La verdad que con Ángel Fernández en la noche de ayer y también nos encontrábamos con Paulina, disfrutamos de un partidazo de Futsal. Y ya empezamos a ver las imágenes para contarles que se jugó por el hexagonal para el Nacional, el local San Justino, que saltó a cancha con Escatiza, Juan Benítez, Gabriel Baroni, Maximiliano Benítez, Pablo Ayala, Christopher Smed, Jordanino Leonardo, Gonzalo Reynoso, Maximiliano Molina, Luis Osgan, Rodrigo Baroni, José Cervato, Francisco Vidarra, José Benítez, los dirigidos por Nahuel Prioro. Ese es el primer en el gol de Alemandi. Colón en el arco con el 1, Ian Grass, después en realidad llevaba la casaca número 12, creo, Ian. El 1, Federico Martínez, Iván Sánchez, Adrián Correa, Agustín Rica, Juan Lanzavecchia, Facundo Hernández, Cristóbal Ferrero, Joan Blesio, Javier Nacimbera, Leandro Alemandi marcaba el primero y también marcaba el segundo para Colón, Jordan Hidalgo, Ian Grass, Mauricio Buguin y Federico Pérez Lindo. Y decía, vimos un partidazo. 3 a 0, aparecía Blesio para marcar el tercero en la noche, arrancaba ganando apenas comenzaba el partido con el gol de Alemandi para el equipo de Fuxal de Colón, dirigido técnicamente por Francisco Severino que charló con esta edición de noticias. Rica, Agustín, marca ese golazo, primera parte, 4 a 0, lo ganaba Colón y la verdad que vimos un partido extraordinario, pero también con un extraordinario marco de público. Se acabó la primera parte y aparece Osgar, Luisito para poner el descuento, 4 a 1, se fueron al descanso allí en el cuna de Matadores ante un gran marco de público. Colón que se iba al descanso 4 a 1 y en la segunda parte vamos a ver un vendaval de goles. Apenas arrancaba el segundo tiempo, aparece otra vez con esta definición, Hernández pone las cosas 5 a 1, allí estaba Colón haciéndose fuerte en condición de visitante, venía de una victoria y una derrota, era su tercer presentación, el equipo de San Justino venía de una derrota y un empate y aquí el conjunto de Colón se colocaba en este caso 5 a 1. Vamos a ver uno de los descuentos del Matador, remate, termina marcando el gol, Juan Benítez pone las cosas 5 a 2, todavía quedaba muchísimo tiempo y el conjunto de San Justino en este robo de pelota termina poniendo las cosas 5 a 3, allí aparecía Molina para dejar el partido 5 a 3, la verdad que era emocionante, di de vuelta con posibilidades para los dos, una de las grandes figuras de la noche ha sido en el conjunto de Colón de San Justo la presencia y lo que ha atajado Ian Grass. Blesio apareciendo nuevamente, estirando la diferencia para el conjunto Matador, 6 a 3, ganaba el conjunto de Colón de San Justo ante el Matador, allí aparecía otra vez Blesio para marcar. Remate desde lejos de Parrilla de Luis Osgan, 6 a 4, era un ida y vuelta, uno para Colón, uno para San Justino, 6 a 4 estaba el partido, se va a colocar el partido 6 a 5, allí termina marcando otra vez Juan Benítez para José Benítez en realidad, para el conjunto de San Justino y cuando el partido estaba en su momento aparece otra vez Blesio para marcar el 7 a 5, el 7 a 5 aparece Blesio para marcar el séptimo gol de Colón, ha sido un partidazo para Colón de San Justo y San Justino el 7 a 6, allí aparece otra vez José Benítez y bueno, así terminó el encuentro. Partidazo se jugó en el Cuna de Matadores ante un gran marco de público, nos brindaron un partidazo.